Hola, soy Maruja Y yo soy Mariana y les vamos a estar hablando del espectáculo flamenco Tierra y arena, cantes de ida y de partida Bueno, este espectáculo flamenco Tierra y arena, cantes de ida y partida Es una narrativa que se compone de diferentes estampas musicales, bailables al compás del flamenco Que entrelaza historias de amor de la gente que parte de su tierra natal En búsqueda de otras experiencias, de otras ideas, de otras vivencias en tierras apartes Todas las emociones y todas las experiencias humanas que consiste precisamente Esa partida, ese desprendimiento de donde venimos y hacia donde vamos Este espectáculo comprende flamenco, esa es la base realmente Pero también tenemos adaptaciones, composiciones y arreglos de piezas de música afrocaribeña De música latinoamericana y por supuesto el flamenco puro Es una combinación constante y un truco constante musical de todas estas tendencias Y vamos a estar viendo también tanto música Estamos viendo flamenco pero desde un punto más conceptual No el flamenco quizás que vamos a ver los tablados Sino todo dentro de esta narrativa que se emprende la obra Este espectáculo voy a estar tocando en casi todas las piezas Diferentes tipos de palos del flamenco Y nada, vamos a estar interpretando dentro de la misma percusión Vamos a tener otros instrumentos también más afrocaribeños También para darle ese toque de aquí Y eso es lo que estaré haciendo con la percusión con mi compañero Enrique Chávez Tierra y arena realmente yo tuve la oportunidad de presentarlo hace 5 años en Miami Pero el espectáculo está completamente renovado Tengo que decir que fue un éxito que fue bien impresionante Pero estoy bien contenta, bien emocionada de traerlo aquí a Puerto Rico Sobre todo por la aportación del puertorriqueño Que va a ser su manera de hacer flamenco Que es bien diferente a cuando lo proyecté en Miami Y tengo que decir que todo se renovó La evolución de esos 5 años, de ese proyecto de acá Y de acá y lo que ha aportado la artista de aquí Es increíblemente, ha evolucionado y ha desarrollado esta propuesta Más la aportación, me encantaría mencionar Tenemos la guitarra a Rey Nieves Que es un compañero que desde que he llegado Ha estado trabajando con nosotros mano a mano En esto de lo que es el flamenco aquí en Puerto Rico Al baile Tenemos a Jessica Monzón Lamora, una bailadora maravillosa A Ana María Barceló, también nos va a estar acompañando En la percusión, como bien mencionó Mariela Estará Enrique Chávez, estará Mariela Y también nos está acompañando en el violín Frank Torres Los boletos los pueden encontrar en PRTicket.com Y también a través de Manolo En el Executive Manolo Eso es en la Policía de León en Santurce Y también pueden comunicarse con nosotros A Tranqui Inc. al 787-649-3363 Pueden buscar el evento en Facebook Tierra y Arena Y ahí los estamos esperando toda la información ¡Ciñ CONSECÍNOS! ¡Ciñ ¡Suscríbete al canal!